Bienvenidos a RSE TV. La educación es uno de los pilares donde se desarrollan las mayores plataformas y proyectos de responsabilidad social que hay en el país. Lo ejecutan grandes mineras, petroleras, gran empresa. Sin embargo, queremos tocar el tema desde el punto de vista desde la universidad, que es donde se forman y se trabajan los valores de los futuros especialistas en la materia o ejecutivos que van a conducir las riendas del país. Hemos invitado a Andrés Velarde Talleri. Él es rector de la Universidad Privada del Norte, una de las universidades que ha tenido un rápido crecimiento en los conos de Lima. Está dirigida a la clase media, emprendedora, pujante, la aspiracional, como le dicen muchos especialistas. Y nos cuente un poco la experiencia que están haciendo ahí. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar con ustedes. Andrés, ¿cuál es la experiencia que están ejecutando, que están realizando en la UPN, teniendo en cuenta este principal valor que es la educación en el cual todos los involucrados en la reposición social quieren emprender? La experiencia es extraordinaria, es muy alentadora. Los muchachos llegan a los 16, 17 años a la universidad con unas ganas de cambiar el mundo y a veces nosotros los frenamos en eso. La misión de la UPN es no solo no frenarlos, sino darles las alas para que hagan de la responsabilidad social un modo de vida. Más allá, para que hagan del conocimiento del país, con lo bueno, lo malo y lo feo, base de su desarrollo para ser dueños de su propio destino. O sea, queremos estudiantes con esquina. ¿Y qué mejor esquina que ayudar a los demás y especialmente en los sitios más pobres? A parte, ustedes están en una zona primordial, como es la clase emergente de la capital. ¿Cómo está ese comportamiento del alumnado de la UPN? ¿Cómo entiende el tema de responsabilidad social actualmente bajo el amparo, bajo el paraguas protector de la Casa de Estudios? Es muy potente. Dan mucho de sí y quieren dar mucho de sí. Nosotros estamos en Trujillo, ahí nacimos, de ahí pasamos a Cajamarca, y luego vinimos a Lima. En Lima empezamos en Los Olivos, de ahí pasamos a Breña, y hoy día estamos en San Juan de Luligancho. Pronto vamos a estar en comas. Las ganas de estos chicos de hacer algo por los demás son extraordinarias. Y entonces lo que nosotros hemos hecho es darles un ambiente, y el ambiente se llama Uniones. Uniones es un proyecto que permite integrar las aulas a los lugares pobres para mejorar juntos en el proceso. O sea, es un proyecto académico, donde el chico se forma conociendo la realidad, y de responsabilidad social, donde seleccionamos poblaciones muy pobres, en extrema pobreza, gente que vive con menos de un dólar al día, y que estén muy cerca de nuestros campos, de modo que nuestros estudiantes y profesores puedan movilizarse y hacer los cursos dentro de la población, y no en un aula. Esa es la idea. ¿Bajo qué...? ¿Cómo se basa la estructura de aprendizaje y de enseñanza en la UPN? ¿Bajo qué componentes o competencias? A ver, tenemos nosotros una serie de competencias que hacen que el estudiante sea dueño de su propio destino. Esa es la base. La propuesta educativa de la UPN es acercar a muchos peruanos de las clases medias a una educación universitaria, para mejorar las clases emergentes, que hoy día tenemos la suerte de que ya no somos una pirámide, sino somos un rombo. Tenemos una clase media potente, cada vez más potente. Necesitamos que esa clase media se forme bien, de modo que a nuestros chicos les decimos, con nosotros te vas a formar como un excelente profesional, un excelente ciudadano, altamente empleable. Esa es nuestra oferta de valor. Siempre he tenido la curiosidad, ustedes pertenecen al grupo de la UPC. ¿Es igual, es diferente, es menor la calidad educativa que brinda la UPN que la UPC? UPC y UPN son universidades hermanas. Así es. Y son hermanas porque tienen la misma madre. Este, LORET es la organización mundial que tiene ya más de un millón de estudiantes, siempre focalizados en desarrollar cada vez una mejor clase media a través de la educación superior. Es así que en Perú tenemos UPC, UPN y Cibertec. Vamos a tres segmentos básicamente distintos, unos institutos, Cibertec, y en el caso de la UPC está en Lima y en los distritos tradicionales. Nosotros estamos en los distritos emergentes y en provincias. Entonces, entregamos una educación de altísima calidad bajo un concepto internacional. Nosotros traemos la internacionalidad al aula, lo cual es muy potente. ¿Cómo pueden estructurar ustedes su tarifario, por ejemplo, para que un alumno de este nivel tenga una educación de primer mundo? Básicamente, por un concepto de rotación. Tenemos un sofisticado sistema de horarios que permiten que el asiento esté utilizado tres o cuatro veces al día. De modo que siempre tenemos nuestras aulas llenas. Y al estar llenas, se empieza a dar un círculo virtuoso que nos permite atraer a proveedores de primera, atraer a profesores de primera, traer la mejor tecnología y pagarla. Hace cuatro años teníamos ocho mil estudiantes. Hoy día tenemos cincuenta y cinco mil. Y todos con una calidad internacional. Y todos estudiando juntos y haciendo trabajos dentro del aula con estudiantes mexicanos, chilenos, chilenos, de España. Entonces, además, qué entretenido es estudiar en esta época, donde la información está a tiro de piedra. Andrés, ¿cómo logran involucrar al alumnado en más proyectos de la responsabilidad social? O sea, ¿ustedes tienen plataformas, están desarrollando algunos trabajos directos, aparte de lo que me has comentado? Nosotros no necesitamos atraerlos y emocionarlos. Ellos vienen emocionados y vienen con ganas de dar y con ganas de ayudar. Es más, nosotros tenemos muchos proyectos que los estamos focalizando alrededor de este gran programa para hacer una diferencia. Lo que queremos es llevar a estas poblaciones extremadamente pobres a muchos de nuestros estudiantes y profesores. ¿Cómo funciona esto? Esto es como una tubería. El jefe de la sede define con su equipo a una población muy pobre y muy cerca. Una vez hecho eso, van los estudiantes de administración con sus profesores y hacen un estudio de línea de base con 10 indicadores. Estos 10 indicadores son agua, desagüe, luz, educación, salud, trabajo, etc. Los indicadores que hacen que podamos medir internacionalmente qué tan bien o qué tan mal está. Claro. Una vez hecho eso, también estos estudiantes y profesores van y hacen una especie de pequeño plan estratégico junto con los pobladores. De ahí nosotros identificamos una ONG o alguna organización que no sea política y que no tenga fines de lucro, que ya esté trabajando ahí, de modo que nos ayuda con la traducción de idiomas para que nosotros no seamos un advenerizo, sino que seamos parte de ellos. Y de ahí empezamos a enviar profesores y estudiantes de nuestras 36 carreras. Enfermeras, obstetras, psicólogos, arquitectos, ingenieros civiles. De modo que lo que hagas en una población así tan pobre, todo es bienvenido. Y todos los años, una vez al año, hacemos la misma medición para ver cómo va avanzando. La idea es que de aquí a 5 o 10 años ellos no necesiten más ayuda, estén trabajando solos. Y nosotros nos enfocamos a otros. Andrés, antes que se me vaya la pregunta, el tema de becas, ¿cómo funciona dentro de la universidad con alumnos que tienen un buen nivel académico? Tenemos una gran cantidad de becas, más de 2.500. La trabajamos con una institución sin fines de lucro que se llama IPFE, que tienen 50 años. Es casi un 5% de tu población estudiante. Así es. Y tienen como 50 años trabajando en becas y todo lo que tiene que ver con becas. Entonces, eso lo tercerizamos con ellos y ellos hacen el filtro para que no haya una tendencia a tener preferencias por alguna u otra manera. Y en el caso, hay escalas de pensiones. ¿Cuál es la pensión aproximada o...? Aproxi, promedio, son 550 soles por mes. No, es una maravilla y es más barato que muchos de los colegios que tenemos aquí. En institutos, inclusive. Así es. Gracias a que tenemos un buen tamaño y que tenemos el respaldo de una organización mundial que tiene 80 universidades en 30 países. Finalmente, brevemente, si no va a andar el tiempo, Andrés, planes. ¿Dónde más va a estar UPN? ¿Qué planes tiene de aperturas en nuevas ciudades? ¿Están en Cajamarca? Me comentas. El próximo paso es Comas. Comas. Ya tenemos comprado el terreno, así que no es ninguna... ¿Para cuántos alumnos? Básicamente, hemos comprado un terreno de 10.000 metros cuadrados que va a poder albergar más o menos 10 a 15.000 estudiantes. O sea, es toda una manzana. ¿Y en provincias piensan también este...? En provincias, tan pronto como el gobierno levante la prohibición de ir a provincias, nosotros tenemos siete ciudades... ¿De ubicadas? Sí, de hecho, queremos entrar a Piura, Chiclayo, Huancayo, Arequipa, Cusco, Ica. Tenemos mucho por hacer. Andrés, felicitaciones y te agradezco mucho por la entrevista. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido Andrés Velarde, rector de la Universidad Privada del Norte, hablándonos sobre el desarrollo y las competencias de la Universidad Privada del Norte en su ámbito de desarrollo. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.